hola como están fernando palomo junto a mario alberto el matador que quedan nada más que cuatro equipos en el torneo que ha paralizado el planeta fútbol si bien sólo se juega en una de sus regiones esta copa de las américas ha estado más que atractiva muy atractiva realmente hemos visto partidos espectaculares y no creo que nos vayan a defraudar ahora que estamos en semis y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos la formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3 dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido pereira esa pelota levantada va rumbo a messi levantan esa pelota que quiere ser recibida por neymar alexandro recibe apoyo luis gustavo neymar habrán preparado algo para el córner es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina sabiendo que este jugador no le pega bien parece que tuvieron los pies redondos le pega en el cuadro de casa epa es buena ahí perdiendo la posición de la pelota pelota de daní al mes Carlitos Tevez Miranda Pelota de Dani Alves Luis Gustavo Levadar ha fallado el disparo desde el patio de su casa Mario Y me atrevería a decirte Fernando que lo va a volver a intentar Qué lástima que no entró Neymar Entra el jugador y quizá tenga una Le metió comba Que parece le pegó con un guarache al centro Más fácil para el defensor aún Javier Pastore Miranda El árbitro ha silbado Se viene la tarjeta amarilla Así el árbitro escribe el nombre de Leo Messi en su tarjeta amarilla Pelota de Dani Alves Miranda Miranda Luis Gustavo Y arranca el choque por la pelota Alexandro Pelota tremenda en el área Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Uh, esta ha sido una entrada muy fuerte y puede ser de amonestación Se abre el paso y puede ser una oportunidad Gole Gole Un pase Qué bien Que le pega con cuánta calidad Qué belleza le dan al fútbol a esta clase de goles A ver si el director A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Entre tiempo en la semifinal Ventaja mínima Pero puede ser una que defina todo a favor Ya está todo listo Nos vamos al segundo tiempo Messi Qué bien como se comió el defensor Ahí se viene el centro Pelota rechazada con el puño Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos Cumplimos con la obligación de Tremendo disparo Esto se dice Son goles psicológicos Mirá que marcar el gol Justo cuando terminaba el primer tiempo Esto te da unas ganas en el segundo De comerte la cancha Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la amarilla A mí me parece lo que está haciendo el árbitro Es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla No nos pongamos a hacer diagnóstico De la lesión del jugador Mario Pero es fácil interpretar Va el disparo Zapatoso Buen momento para quedarse con el balón Y aliviar un poco esa presión Javier Pastore Es una bocha elevada que quiere encontrar a Tevez Oscar Luis Gustavo Entra en zona de peligro Es que esto es lo más parecido a un buen fútbol Y el centro justo a las manos del arquero Palón interceptado en la mitad del campo Es una bocha elevada que quiere encontrar a Tevez Uh, estaba adelantado Tanto que casi abraza al arquero Cuánta elegancia para jugar Van a marcar el fuera de juego Pero quedan advertidos Le están regalando mucho espacio El balón que vuelve el portero Pereira Messi El árbitro dice que hay fuera de juego Ahí tiene oportunidad para centrar al área Balón en elevación Con perspectiva además Hay partido parejo Y hay pocos minutos de juego Luis Gustavo O empiezan a generar las oportunidades ahora O cinco minutos no serán suficientes para empatar Están moviendo la pelota con una elegancia Javier Pastore Va a haber un cambio en el próximo parón del juego Y esta enorme opción que se le presenta Y esta enorme opción que se le presenta la va a aprovechar Messi Ha sido una brillante atajada del arquero Viene el portero y sigue en el juego Messi Enorme el disparo Pelota larguísima que termina dejando cero peligro en el área Y fíjate que es un jugador que se atreve de esas largas distancias y a veces la mete Qué mal le pegó a esa pelota Confirmado pongamos este equipo en el partido que tanto esperamos ver en la gran final De la Copa de las Américas Muy merecido Y más que merecido porque hizo tan bien las cosas que ahora le queda un pasito más para levantar el trofeo